Ahorita nos dirigimos, hoy vamos a visitar a doña Panchita, ella es una señora que no ve tan bien, ella no ve, no puede caminar y vamos a ver si la encontramos en su casa. Vamos bajando. Aquí podemos ver el campo de fútbol, de no hay independencia. Aquí vemos, aquí es el campo de fútbol, donde todos los chavos se vienen a echar un partidito. Aquí está el campo de fútbol. Aquí nos vamos retirando, vamos ya rumbo a la casa de doña Panchita, a ver si la encontramos en su domicilio. Aquí el camino está un poco feo, pero vamos a pasar. Ya, pasamos, nos vamos a meter. Está un poco feo el camino, pero vamos a entrar. Ya entramos. Vamos en este camino feo. Vamos llegando, estamos. Creo que nos dicen que la entrada es por el otro lado, vamos a regresar uno un poco. Ahí está. Vamos a bajar. ¿Dónde vive doña Panchita? Doña Panchita, ¿dónde vive? ¿Allá? Sí, porque después lo va a sacar de una vela. Sí. Bueno, vamos a visitar a doña Panchita, vamos a... A ver si me puede abrir la puerta de él, por favor. Aquí vive doña Panchita, esa es... Creo que la casa donde ella vive es prestada. Aquí ya... Vamos a pasar. ¿Dónde está? Buenos días. Doña Panchita. Aquí las condiciones donde ella bebe es un poco triste. Vemos una... Un terreno, una casa... Sucia. Ella es una señora que no puede... No puede, este... ¿No ve? ¿Dónde está? Vamos a pasar a su humilde cocina. Doña Panchita, buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Puedo pasar por su perrito? ¿Cómo se llama su perro? ¿Cómo se llama su perro? No tiene nombre. No tiene nombre. Doña Panchita, buenas, la venimos a visitar. Ella es doña Panchita. Ella es doña Panchita, ella, este... ¿Y con quién vive usted? Con el mundo, ¿verdad? ¿Y qué? La estamos visitando. Venimos a visitarla, nos acordamos de usted. Usted vive aquí, ¿verdad? Ah, ese perro. Sí, aquí estamos, ¿no? Sí, la fleña. Aquí el perro no nos conoce y nos quiere... No, no conoce, pues. Bueno, aquí vive ella, mire, aquí cocina. ¿Su leñita quién lo trae? ¿Ah? ¿Su leñita quién lo trae? ¿Quién trae su leña? Mi esposo. ¿Su esposo? ¿Dónde está Loretta? Se fue a cortar leña. A cortar leña, ah, bueno. Aquí vive doña Panchita. Aquí está la leña, que su esposo lo trae. ¿Y vos, cómo está yo? Yo soy... ¿Ya me conoce, verdad, no? No, no. ¿No me conoce todavía? Sí, es la hermana Silvana. Ah, ese mero, ese soy yo. Doña Panchita, es que venimos a visitarla. Y no solo a visitarla. También le trajimos un pequeño, una pequeña despensa. Este, estamos en un programa de... En internet. Y hay gente que, que este... Que nos está apoyando para que nosotros podamos apoyarlo. Aquí, mire, le entregamos esta, esta vasija. Aquí tiene, aquí tiene algo para que usted pueda sobrevivir unos días. Dios que la bendiga. Sí, doña Panchita, vamos a... Solamente papá, la que está ahí arriba, él nos cuide, él nos mantiene, él... Todo nos da los alimentos, todo nos da. Y cuando nos vamos a dormir ahí, ¿ya puede? ¿Qué está ahí? Y cuando nos vamos despertando, ¿ve? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él, de... Tenemos que ir... Él nos barran por todo, miedo para irnos, la boca para... Te ayuda. No, no, no. No, no. Sí, doña Panchita, los patos. Y una persona nos dio dinero. Podemos que... Que... Si no, que no, Carlos, pero para que los mangos ingresa. Ah. Él se llama, nos dio dinero. Alberto, vos dijo, sales. Ah. El dinero, pero él nos ayudó a las personas aquí. Te voy a mandar que otras personas que tú puedas mover también, son así estos videos. Y yo, ojalá, y también nos ayudan así como nosotros, pues vean, seguir ayudando a la gente. Ayúden para que, este, lo vamos a hacer, no le sirve dando al ate. ¿Seguro? Doña Panchita. No. ¿Usted está aguacate? No, doña Panchita. Panchita nos ha... De regalar un aguacate. Bueno. Doña, ¿quieren? Una aguacate. Acá barro. Aguacate. Al guacamole. Doña Panchita, gracias. Usted quisiera decir a esa persona que le hacía esto. Este, usted. Algo ahí. Es Dios. ¿Cuándo es? Que le ayuda y que lo tenga bueno. Y que... Que siga tranquilando. Así o no. Está bien. Gracias, doña Panchita. Amigo, Kali, pues ya escuchaste las palabras de doña Panchita. Te agradece por lo que le hemos... Es todo. 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 Está mirando, Diosito, lo que me vienen a regalar. No está perdido. No está perdido. Dios que... Lo ayudo. Esperamos, doña Panchita, que le sirva. Le trajimos unos jugos. Me gustaría que lo tomara. Porque viene de un mundo y también se va a echar uno. Para que se eche usted uno de una vez. Este, aquí le trajimos aceite. Le trajimos avena. Le trajimos una harina de arroz. Le trajimos un kilo de maseca también, doña Panchita. Un kilo de maseca. Le trajimos pasta también. ¿La van a llevar la vasca? No, no, no. También la vasija es de usted. Todo es de usted. Yo lo estoy. No, 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 no. Todo es de usted. Todo se lo trajimos. Es para usted, doña Panchita. Bueno, amigos, ya vimos a doña Panchita. Está agradecida por lo que le trajimos. ¿Perdón? ¿De quién es? Ah, él es hijo de tío Estreboldo. Él siempre nos está acompañando con este... ¿Cómo se llama? Saidel. Ah. Él es Saidel y él es este... ¿Cómo te llamas, sí? Él es Kevin también que nos acompañó ahora. Y creo que muchos lo van a ver por allá en televisión. Está allá en internet. Y doña Panchita, gracias por recibirnos. Si Dios nos da más vida... Usted me vinieron a regalar y yo doy un regalo. Sí, gracias, doña Panchita. Gracias por el aguacate. No, no, no es bastante, solo uno. No, está bien, doña Panchita, gracias. Le agradecemos por recibirnos. Y si Dios quiere y nos da la vida y la oportunidad, vamos a seguir visitando. ¿Sale? No, sí puede. Bueno, amigos, nos vamos. Y yo estoy llegando para allá en el culto. Ah, sí, qué bueno. Allá con la Evi. Ah, qué bueno, doña Panchita. Sigo usted estudiando y buscando a Dios, que también es de mucha ayuda. Bueno, nos vemos, doña Panchita. Bueno, nos despedimos de aquí, de la casa de doña Panchita. Allá vive, en esta casa es donde vive. Este, es una casa pobre. Creo que la prestaron, no es de ellos. Pero como podemos ver, las condiciones en las que ellos viven, es una situación muy, muy triste. Es una casa humilde. Y aquí tenemos su tanque. Aquí podemos ver el tanque donde ella lava sus trastes. Aquí tenemos el tanque. Y nos vamos a ir despidiendo, amigos. Bueno, amigos, nos estamos despidiendo de este video. Esperamos que puedan ver este canal. Y así como hemos ayudado a muchas personas con despensa, también ustedes que nos ven allá, puedan tocarse el corazón. Igual, este, ver nuestros videos y también apoyarnos. Gracias.